¡Ladín, bomba! ¡El Papa! ¡El Papa! El Papa Francisco reclamaba la libertad de los pueblos indígenas y rechazaba el maltrato y la opresión. Reconocía ante diversas etnias que están excluidos de la sociedad. El pontífice ha recalcado la admiración que siente por estas comunidades, por su relación con la naturaleza. También ha tenido palabras para otros colectivos. Y vamos a rezar por nuestros enfermos. Ellos están llevando un pedazo de la cruz de Jesús. Los fieles se congregaban para saludar al Papa. Después regresaba a Ciudad de México para seguir su ruta. La próxima parada es Morelia, donde ultiman el más mínimo detalle para que todo esté preparado. En unas cuantas horas estaremos ya recibiendo a nuestra Santidad el Papa. Es una visita histórica en nuestras vidas. Es una gran emoción. No lo puedo expresar con palabras, pero se siente muy bonito. Que sirva de enseñanza de que el Papa pueda traer paz a este lugar. En Morelia se encontrará con 90.000 jóvenes y 600 niños. Este es uno de los enclaves donde los adolescentes son captados por los cárteles del crimen organizado.